Música Ven, ven, viene mi vida La dueña de mis amores Ven, ven, flor de las flores Ven a darme tu amor Si te preguntan si te amo yo Luego no confesas en mi lesión Si te preguntan si te amo yo Luego no confesas en mi lesión Ven, 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 si quieres mi vida La dueña de mis amores Ven, ven, flor de las flores Ven, 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 ven